Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 11 de marzo de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1253 ganando posiciones el euro luego de llegar a 1.1176, el mínimo del día jueves pasado, desde donde ya ganó más de 80 puntos para posicionarse al alza para las próximas horas, no obstante lo cual mantiene una señal bajista de corto plazo. Los objetivos son 1.1275, 1.1290, 1.1310, a la baja 1.1230, 1.1215, 1.1212 y 1.1175 de nuevo. Los indicadores en todos los casos con señales de recuperación de la divisa única para las próximas horas, pero con una línea de tendencia que deberá cruzar al alza si pretende seguir ganando posiciones y que pasa justamente por 1.1275. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2977 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas que se viene acelerando en las últimas horas de viernes y las primeras de hoy. Mire cómo cambia la velocidad que venía bajista, mucho más importante ahora, y esto podría generar una aceleración del precio en esa dirección con un primer objetivo en 1.2955, luego 1.2910, un 76.4% del alza 1.2771, 1.3349. Más abajo 1.2855 y al alza 1.2990, 1.3025, 1.3060, dos indicadores con alguna señal de sobreventa, pero con momento acelerando a la baja. Esto implica que puede haber nuevas caídas de la libra esterlina en las próximas horas con todas las medias móviles además apuntando en dirección bajista. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.1118, una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una línea de tendencia en el gráfico diario que todavía se mantiene intacta, pasa lejos del nivel actual, hoy por 110, una línea de tendencia, pero secundaria sí había sido vencida el día viernes y también hoy, pero sin confirmar todavía, y eso hace que pueda haber un movimiento favorable al dólar en las próximas horas, buscando en dicho caso 111.40, 111.60, 111.85. 5 a la baja, 110.95, 110.80, 110.65 los indicadores con señales ligeramente bajistas, pero con un indicio de recuperación habrá que ver si el precio logra superar 111.40, que es un nivel importante y que daría un impulso a la divisa estadounidense ante el yen en las próximas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.34.3 ante el dólar una tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas, pero con algún indicio de cambio de tendencia, con un primer soporte en 1.33.90 los mínimos el día viernes, luego 1.33.60, 1.33.40 en dirección al cista, 1.34.35, 1.34.65 máximos que tocó el día viernes y el jueves anterior, los indicadores con alguna señal de agotamiento y con divergencias importantes en el momento, RSI, la curva de precios que parece anticipar ganancias para el UNI en las próximas horas. En dicho caso, tomando los mínimos y los máximos de estos últimos días, tenemos un 38.2% del alza anterior, justamente en 1.33.40, que además coincide con los máximos del día 14 de febrero. Por su parte, el dólar australiano cotiza 0.70.48, una tendencia que lentamente se va a tornar un alcista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia a la baja y con un hombro cabeza a hombro invertido que podría estar anticipando un movimiento favorable al OSI en las próximas horas con un primer objetivo de 0.70.65, luego 0.71 y 0.71.30. A la baja, 0.70.20, 0.70 los mínimos del día viernes pasado. Los indicadores comienzan a ofrecer señales alcistas de corto plazo que podrían también estar anticipando, al igual que esta figura, una ganancia importante para el OSI, dado que justamente el neckline pasa por 0.70.50 y unos 50 puntos por encima de dicho nivel, que es la amplitud de la figura, lo podría llevar a 0.71 entre martes y miércoles. Los pares cruzados, el euro yen 125.12, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero con una recuperación de más de casi 100 puntos del euro en las últimas horas con objetivos ahora en 125.30, 125.55 y 125.90. La baja, 124.85, 124.50, 124.25 otra vez, los mínimos del día viernes. Los indicadores comienzan a apuntar al alza en todos los casos, todavía sin confirmar dichas señales, con un cibo que nos marca que la última caída del precio tiene en este momento y está superando ahora un 38.2% en la zona actual, por encima de este nivel, el 61.8 aparece en 125.56. El par, libra estadina yen, 144.33, una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en los mínimos del día, 143.70, luego 143.75 y 142.80. En dirección al cista, 144.60, 145, 145.55 los indicadores con señales bajistas aún, pero con alguna recuperación de la divisa británica en las últimas horas. Esto es producto de una caída modesta del yen y que al quiebre de 145 podría justamente extender, estos son los máximos del día 20 de febrero, extender la que por ahora es una muy modesta recuperación de la divisa británica. Las materias primas, el petróleo 56.79, el WTI, con fuertes recuperaciones de precio en las últimas horas, con objetivos en 57.20 y 58.01 máximo el día primero de marzo y además máximo del año. A la baja 56.15, 55.70, 55.10, más abajo los mínimos del día viernes en 54.73. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas de corto plazo que auguran un movimiento favorable al petróleo para las próximas horas. En tanto, y por último, la onza de oro, 1.296,80, un precio que intenta ganar posiciones que tocó 1.300 dólares a última hora de viernes y que ahora se mantiene expectante cerca de dicho nivel. El quiebre de esa zona podría extender las ganancias que por ahora son modestas, aunque son más de 20 dólares, a la zona de 1.307,80 y 1.311,90. En tanto, 1.293,95, 1.289,70 y 1.284,45 aparecen como los objetivos a la baja. Los indicadores con alguna señal de agotamiento en el movimiento alcista que podrían estar anticipando una caída que vemos por ahora moderada de la onza a las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.